Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas esas fanaticadas del béisbol venezolano, en especial a los Leones del Caracas, y satisfecho, bien contento hoy con lo que vi, primero la audiencia que hubo hoy de todos nuestros jugadores, casi más de un 75% de los jugadores estuvieron hoy aquí, jugadores clave para nuestro roster, estuvieron desde el primer día, no nada más desde el día de hoy, sino desde una semana antes que empezaron los entrenamientos, y de verdad que bien contentos de la manera que tuvimos la práctica hoy, una práctica muy dinámica y con jugadores con una ambición increíble. Bueno, un equipo un poco más completo, tenemos mayor profundidad de la que teníamos el año pasado, y esas ambiciones de esos jugadores que han estado aquí, con esa ambición de quedar campeón, y esa necesidad de quedar campeón. Lo hemos visto hoy, nunca lo había visto en mi experiencia de la liga venezolana, tantos peloteros con esa presencia en el primer día, y con esa ambición de esa meta de quedar campeón, de verdad que bien contento con todos esos jugadores que se incorporaron hoy, y con ese deseo que tienen de dar los pasos que son mencionados anteriormente. Bueno, mira, no es nada más de 80 años, todo lo del año pasado era el 79 y también queríamos quedar campeón, pero debido al año 80, esa necesidad de traer ese campeonato aquí, la Serie de Caribe aquí en Caracas, hace todo un poco más especial, y bueno, no es que tenemos que cambiar algo, sino que vamos a salir a jugar cada juego, como si fuera el último juego de una Serie Mundial. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD, activa la campanita para más contenido deportivo, síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD, y encuéntranos en Google Play como tiempo extra RD.